Amlo malote, regresame el chayote. 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 Les va a llegar la desesperación Y van a empezar a hacer cosas todavía más irresponsables de las que han hecho Dime si no opera la vida Cada cuestión que quieran ustedes borrar se va a ver doble Cualquier cosa que quieran ustedes esconder se va a saber más Es parte de lo que están pagando por hacer un muy mal trabajo Un poco de coherencia